No, Dios mío. Cien millones depositados en una cuenta... Esto es una cuenta nómina. Sí, esto es una cuenta nómina y es de Abel. Esto tiene que ser un error, ¿está bien? Seguro que cuando él depositó, entonces hubo un error en el papel carbón. O alguien le impuso esos ceros, esto tiene que ser falso. No, esto... Ay, Dios mío, esto también. ¿Qué estás viendo, Daniela? Nada, nada, yo, nada. Me estás mintiendo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué pasa? Yo voy un momentico al cafetín que tengo a los muchachos metiéndose una papita para que tengas pendiente a tu madre. No, no, espérese. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres conmigo? ¿Para qué soy buena yo? El comisario Méndez quiere preguntarle algo. ¿De qué? ¿Y de quién quiere preguntarme el comisario a mí? De mi madre, madrina. Usted sabe todo de ella, ¿no? Se trata del niño que Yarima Batista recogió hace muchos años. Tanto como la edad de Sultán o de Abel. Así que, señora... Necesito que me cuente toda la verdad. No quiero más engaños, Daniela. No, jefe, pero serio, esto no es ningún engaño. Tienes algo ahí que no me quieres mostrar. ¿Y cuál es el maldito? No te metas. Mira, pero aquí tú también le tienes a grabar con la pobre multaña. No, jefe, no, por favor, mire. ¿Qué es esto? No sé, yo, ese sobre estaba ahí puesto en mi escritorio y yo apenas lo estaba viendo cuando... Una planilla de depósito en una cuenta de nómina de la empresa. No, jefe, eso... Eso de ninguna forma es una prueba, eso... ¿Qué es lo que pasa con el dichoso comprobante? ¿A nombre de quién es? No importa el nombre de quién es, sino el monto. Mira, Rubén, eso velo bien, porque esto tiene que ser un error. Esto debe ser una clasificación. Estás escondiendo una prueba, Daniela. Cien millones a nombre de Abel Batista. Estás encubriendo a Abel Batista. Ay, Santa Petra. ¿Qué tiene, Madrina? Abel o yo, uno de los dos es hijo de esa gente, pero eso poco importa. Lo que importa es que la sangre se junte con su sangre. Sí. Acá el joven dice que usted sabe todos los secretos de la señora Batista. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Mire, mejor no me toque ese tema. Madrina, es por el bien de todos. Esa pobre señora buscando a su hijo perdido. Bueno, que lo busque, que lo busque, que yo voy a buscar a los muchachos al tafetín. Señora, por favor. Piensa en la señora Estefanía que está esperanzada de encontrar a su hijo después de tantos años. Pensando que ya estaba enfermo, que estaba muerto. Por favor, usted como madre sabe lo que se siente. Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero, mire, es que a mí no me corresponde eso. Pero, madrina, mire, esa señora Estefanía pensará que su niño está pobre. No le puede brindar su apoyo material, digo, afecto. Madrina, madrina, no se vaya a quedar con esa. Mire, diga cuál de los dos fue la que mi madre, si es que mi madre rescató de la hacienda. Bueno, Surtán, es que a Yarima es la única que puede hablar de esa cosa. Sí, pero puede pasar mucho tiempo antes que la señora Yarima pueda volver a hablar. Así que, por favor, dígame usted. Ábreme, madrina, diga. Pues, a ver, el que lo ha tenido todo o yo, el que me ha tocado las horas. Es a ver o yo el recogido. Ábre los ojos, mamá. Por favor, abre esos ojos. Mamá, si tú eres mi fuerza. Sin ti yo, yo estoy perdido. Tú eres mi guajira valiente. Si tú no me miras, yo me siento realmente perdido. Porque cuando yo era pequeño, yo me caía y me volteaba y tú estabas allí. Estabas mirándome con esos ojos grandotes, negros. que de solo mirarme me curaban. Por favor. Mejórate, mami. Mejórate. Si tú no te curas, ¿quién me va a curar a mí? ¿Quién? Porque... Si por una piedra yo me llevo a caer nuevamente en el camino, ¿quién? Si tú no estás para mirar por mí. ¿Ah? No oculte la verdad, señora. Si usted sabe cuál de los dos hijos de Yarima Batista es el recogido, por favor, dígamelo. Por favor, madrina, en sus manos. Está el futuro de nosotros dos. Abel o yo podemos ser los herederos de esa señora. A ver, ¿quién es su futuro asegurado? Con su trabajo fijo, buen suerdo, su profesión. Yo no puedo dejar que este ahijado mío, bueno, para nada, se pase la vida pidiendo fiao. Señora. Ah, dígame. ¿Y? Bueno, ¿cuál de los dos herederos? A verlo yo, madrina. Perdóname por lo que voy a hacer, comaita, mi hermana querida. Eres tú, Surtán. Eres tú el niño abandonado. Mire, señor comisario, el recogido de Yarima. Es aquí, mi ahijado, el Surtán de Arabia. Te vas a divorciar de Estefanía. Creo que es lo más digno que pueda ser. Ya no tiene sentido continuar adelante con este matrimonio. Matrimonio que está muerto hace muchos años, Bernardo. Yo te lo venía advirtiendo. Y yo he hecho lo imposible por creer en él, por aferrarme a él, por salvarlo. Entiende que tengo una hija con Estefanía. ¿Y tú crees que por permanecer casado le vas a dar un buen ejemplo de pareja a tu hija? Yo creo que ella hace mucho tiempo que sospecha que ustedes no se aman. El problema es que yo sigo amando a Estefanía. Pero ella a ti no. Es ahora cuando lo sé. Es ahora cuando tuvo el valor de decírmelo frente a frente. me dijo que jamás me había querido. En cambio yo... Mara, por favor. Qué ironía, ¿verdad? Justo en este momento que nosotros estamos separados tú vienes a divorciarte de Estefanía. y pensar que siempre me rechazaste por ella. Por favor, perdóname. Tal vez... Tal vez... Tal vez este sea el momento de... de que volvamos a intentarlo. ¿No crees? No. No, Bernardo. Ahora... No, porque... me siento muy herida. No sé, quizás más adelante cuando pase el tiempo y... y tú seas un hombre libre. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero te repito que... que quiero que me perdones por todo lo que te he hecho sufrir. Hasta siempre, Mara. Eres mío. Totalmente mío, Bernardo. ¿Por qué? Mire, yo no me estaba encubriendo nada. Eso apenas apareció aquí en mi escritorio y yo lo estaba viendo cuando te salí. Y la escondiste cuando te la pedí. ¿Por qué, Daniela? Claro, no querías que yo me enterara que tu novio se estaba embolsillando millones de la empresa. Mire, es un comisario chaparro. Yo esto se lo iba a entregar al comisario Méndez porque él tiene que corroborar si ese depósito es real o no. ¿Por qué? Porque a él sí lo puedes manipular. Apártate de mi vida. Mire, jefe, ¿qué vas a hacer? Llamar a Méndez. Pero, pero, que eso es una... Rubén, sácala de acá, mi labor. Eso no es una prueba, por favor. Ven, Daniela. Jefe, mire. No lo haga, de verdad. No lo haga. Rubén, que tú no... Daniela, que tú no... Ven. Atiende, atiende. Ya tenemos algo así. Por favor, vea. No, ya. Jefe, mire. Daniela, por favor. Pepe. Ven, Daniela, por favor. Ven, Daniela. Mire, que él solo acusa, por favor. Es que él es inocente, yo estoy segura. Ah, Daniela, que lloran las cosas. Vente. Quédate tranquila, ¿sí? Ven, ven, siéntate. No, Rubén. No, hable con el comisario. Por favor, yo se lo juro, yo estoy segura. Él no es ninguna droga, eso tiene que asegurar. No, no. ¿Qué tienes? No sé. Te noto así, alterado. Ah, alterado no. Esto es que no salgo de mi asombro. Azdrúbal, por favor, ¿qué tienes? La mejor noticia de mi vida, mi amor. Ay, Azdrúbal, me vas a matar con tus misterios. Lo encontré. Encontré a tu hijo, Estefanía. Dios mío. Es por culpa de la visita que te hizo el comisario que estás tan mal. Es verdad que tú te llevaste el niño de la señora Urquiaga. Pero, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Será que... Sultano y yo somos... ese hijo supuestamente perdido? ¿Será Sultán ese hijo? No, pero es que no puede ser. Yo conozco al padre de Sultán. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Yo siempre... he querido averiguar. ¿Y tú, mamá, me has estado evadiendo? Hasta el mayordomo ha dicho que yo me parezco al padre de la señora Urquiaga. Mamá, mamá, por favor. Mamá, por favor, despierta. Hay muchísimas preguntas que tenés que responder. Mamá, por favor. Por favor, despierta. Es tu hijo, estoy seguro. Bueno, cálmate. Estefanía, cálmate y escucha. Gracias, madrina. Sí, sí. Muchas gracias, sí, sí. Pero tú no sabes en el lío que me metiste a mí, muchacho el carrizo. No, 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 gracias. Por decir que yo soy el hijo de esa millonaria. Sí, sí. Pero cuando la comá y mire abra los ojos me va a picar en pedacitos. Así, me va a picar. Me saqué la lotería contigo. Por eso te quiero tanto. Por favor, tranquilízate. Tranquilízate. Quédate allí. Sí, yo me encargo para que te puedas encontrar con el muchacho. Ahora sí soy un sultán de Arabia, dígalo. Mire, yo no debí decir nada. No debí, no debí. No, no, claro que sí. ¿Cuál es el arrepentimiento? Siempre toco Pavela. Me tocaba algo a mí. Muchacho, me gustaría que vengas conmigo. ¿Para dónde, comisario? ¿Te gustaría conocer a tu verdadera madre? ¿Yo? Ahora, conocer a mi madre. Pero, pero mire que la que está allá es mi sangre. Yo adoro a esas mujeres. Y Arima Batita siempre ha sido mi vieja, pero se apareció esta y esta es la propia. ¿Qué se va a hacer? Si la cosa es así, eso es dándole. ¿Qué? Muy bien. ¿El marcha, entonces? Sí, sí. ¿Usted, señora? No, necesito. Venga, estoy aquí. No, yo no acompaño. No, ya. ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Señora? Arturo, lo encontraron. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Lo encontraron, te lo dije. Está vivo. Siempre lo presentí. Pero, perdón, ¿de qué me estás hablando? De mi hijo. De mi hijo. Está vivo, Adrúbal dio con él. No era como tú decías, que era de mentira, de locura, de delirio. No. Es de carne y hueso. Y está vivo. Y Adrúbal me lo va a traer en este mismo instante aquí en casa. Aquí tiene mi tarjeta, señora Alvalle. Cualquier cosa que la señora Batista necesite, me llame a mi celular o a mi oficina. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y usted se me porta a la altura, furtán de Arabia. ¿Cómo se atreve, comisario? ¿Dónde está su sensibilidad humana, caballero? Usted es el culpable de todo lo que le ha pasado a mi mamá. Así que yo no lo quiero aquí. Un momentico. El policía aquí presente está por una causa noble. Vine a buscarme a mí. ¿A ti? ¿Cómo voy a poner tres uruguayas? Es que si lo ponen presa yo no voy a aguantar porque va a ser mi culpa, ¿entiendes? Fui yo la que aceptó ponerse contra él. Ya, Daniela, por favor, razón un poco. Mira, yo sé que tú estás enamorada de eso. Sí, yo estoy enamorada de Rubén, pero no es por eso, ¿entiendes? Yo estoy convencida de que él es inocente. Por eso lo defiendo. Mira, si él es inocente, eso se va a probar, Daniela, pero por favor. Daniela, ¿qué pasó, mi amor? Me asusté tanto cuando me llamaste. ¿Qué pasó? Ay, Margot. Ay, Margot. Ahora tiene pruebas contra él, Margot. Lo van a poner preso y va a ser mi culpa, ¿entiendes? Lo van a poner preso. ¿Pero cómo? Ay, Margot. Bueno, ¿por qué ustedes no se van? Que yo le explico, a ver. Sí. Ingeniero, usted está pasando por una situación muy difícil con lo de su madre. Usted me ve como el responsable, pero yo no podía esperar más tiempo para decirle a esta señora que finalmente he encontrado a la persona que he estado buscando, a este joven. Comisario, perdone, pero yo no le entiendo nada. Usted la materia gris que yo soy el recogido de Yarima. Eso quiere decir que mi mamá, Estefanía, llega a Busquiaga. Bueno, pero váyanse, váyanse y me dejen aquí a ver. Y yo digo, yo explico. Estfanía a Busquiaga. Disculpe, he estado observando. Lo que pasa es que, no sé, usted se parece al... Nada, nada, son cosas mías. No, pero dígame, no hay problema, ¿a qué me parezco? Se parece al papá de la señora Estefanía. Pero, este... Y, pues, me pregunta, pero, ¿tu padre no era aquel italiano del que hablabas? No, eso lo inventó Yarima para proteger a su muchacho. Pero, bueno, la verdad, salió a relucir. Así es, siempre pasa, la verdad, siempre se descubre. Ingeniero, Dos Vidrios, ex hermanito. ¿Y quién es el padre, comisario? Eso es algo que la señora Busquiaga lo dirá en su momento. Bueno, chancho, vamos. La señora se está muriendo por verte. Señora, ingeniero, bendición, madrina. El títido me lo bendiga, mi hijo. Cuéntate bien. María del Valle, ¿qué significa todo esto? Bueno, un secreto. Un secreto que Yarima tenía y que no quería que nadie se enterara. Sultán, el hijo de la señora Urquiaga. Pero no me vas a negar que nada más hay que mirar a ese muchacho así, tan fino, ¿sí? Mira, ¿sabes una cosa? Aquí hay algo que no me suena. Y esa piel tan blanca y esos ojos claros. Mira ese perfil, muchacho. Mira ese perfil. No me vas a negar que se parece más hijo de una millonaria que tú, ¿o no? A ver si. Bueno, ese, parece. Ay, Urgen del Valle, que volví a caer en las redes de mi ahijado Surtán, perdóname. Y perdóname tú también. A ver, si supieras que el hijo del amillo eres tú. Las drúbal, las drúbal, las drúbal, contesta. Hace rato tenías el teléfono ocupado y ahora lo tienes apagado. Cien millones. Y tan inocente que se veía el ingeniero, ¿no? Con esta prueba, el bolígrafo que dejó en el puerto y las fotos con el container y el tipo sospechoso es más que suficiente. Ahora, si es verdad que la Santa Cruz no podrá encubrirlo, Batista es hombre preso. ¿Qué? ¿Qué fue? Yo siento así que me estás mirando así como como que si yo tuviera alguna culpa. No, a mí me parece esto como mucho. Mucho. Es que es tan extraña esa aparición del hijo de la señora Urquiaga. Y mi mamá aquí en este hospital gracias a esa misma investigación porque a mí nadie me quita de la cabeza que mi mamá está aquí gracias a la presión que ejerció ese señor comisario en ella. Bueno, a mí no me queda la menor duda. Espera. ¿Qué fue? Tú sabes que me siento muy mal. Me siento así que voy a estallar de los nervios de no poder hacer nada. Para poder sacar a mi mamá de ese estado. Bueno, lo que hay que hacer es lo que dijeron los médicos que hay que rezar. Reza mucho y yo me voy para la capillita a rezar. A ver si papá Dios, Diosito, me oye y me perdona. Espera, pero mamá. ¿Qué fue? Navalle, que te perdone rezar. Mira, ¿qué está pasando? Por favor, dime qué está pasando. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Es el muchacho que fue. Espera un momentico. Está muy rara, te lo estoy diciendo. Navalle, está muy rara. ¿Tú sabes algo que mi mamá? Por favor, dime. Mi mamá no quiere que yo lo sepa. ¿Se va a morir? ¿Qué se va a morir? Esa de la enfermedad no se va a morir, creo yo. Esa se va a morir cuando abra los ojos y se da cuenta que tiene un hijo de menos. Espera un momentico, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está diciendo esa barbaridad? ¿Acaso ella no sabe que Sultán no es su hijo? A mí todo esto, perdóname, pero me huele muy mal. Sí, 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 sí. Lo que te huele es lo que tienes atrás, las flores. Mira lo que llegó. No, la era en planta baja. Motorizaba abajo, estaba diciendo, ay, la señora de Anima Batista. Sí, entonces yo le digo, ay, yo soy la hija, ¿qué tal? Y se le dieron fue a ella. Exacto, pero mira, le da aquí la tarjeta. Oye, oye. ¿Qué dice? Pronta recuperación para tu mamá son los mejores deseos de quien te quiere tanto. Mara de Anima Batista. ¿Tú pusiste el comprobante de los 100 millones de bolívares en un lugar visible? Claro, Mara, en su propio escritorio, ahí. A esta hora ya Daniela debe haber descubierto que su propio novio es el que ha estado desangrando la compañía. Daniela sola, no, porque yo introduje la información en la red del consorcio. Por lo tanto, toda la empresa ya lo sabe. ¿Lo hiciste? Ay, gusanito, perdóname, perdóname, yo sé, yo sé que te quité ese privilegio, pero tú sabes lo que me fascinan las reacciones en cadena. No, perfecto, no importa, perfecto. Ahora, bueno, lo que hay que esperar es que explote la otra bomba. ¿Cuál? ¿Qué más hiciste? Yo, segundo, no me ofendas, tú sabes que soy incapaz de hacer algo. La que lo hizo fue Estefanía Durquiaga que le pidió el divorcio a su esposo. Cásate con él. No, no, las cosas no son así. Pero, ¿por qué no? Si lo tienes ahí en bandeja de plata, cásate con él. Bueno, pero, ¿qué hago con Abel? Ese se va a estar pudriendo en la cárcel. Abel es el hombre que yo amo. ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende, Dios mío? ¿Quién te entiende? Tienes a Bernardo Durquiaga ahí en bandeja de plata sin ninguna competencia y tú no lo sacrificas por el mediocre? No, no, no te lo permito. No lo insultes. Abel es el hombre de mi vida. ¿Puedes entender eso? ¿Lo puedes entender? Es la única persona que he amado en toda mi vida y va a ser mío, segundo. Mío. Le pese a quien le pese. Si yo alguna vez dudé o tuve desconfianza en él, yo te lo juro que eso se acabó, eso se acabó. Pero tú fuiste al puerto, tú lo viste con ese hombre extraño revisando la mercancía del consorcio. Pero ha tenido que ser una casualidad, Margot, porque él es un hombre correcto, yo te lo aseguro. Mira, yo tuve la oportunidad de estar con él y de oírlo y yo sé que un hombre así jamás, yo sé que un hombre así sería incapaz, Margot, de hacer algo como eso. ¿Y los millones en su cuenta? Es una trampa, es una trampa, Margot, porque fíjate que ese sobre estaba puestito aquí en mi escritorio. Eso tuvo que haber sido a propósito. Pero Marcel te lo quitó de la mano ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, defenderlo, defenderlo con mis uñas, Margot, defenderlo con mi corazón y con mi inteligencia. Yo no lo voy a dejar solo porque fui yo quien lo metió en este callejón. ¿Un cabrón? ¿Puedes saber de qué se están riendo? No, mira, hermanito, no, es serio. Ustedes tan graciosos con ese ramo así, como si fuese un galanzote. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo? ¿Satiana? Hola. Mira, mi amor, le traigo este ramito de flores a mi suegra. Ay, mi Dios. Pinche ramo tuyo y de Dios. Chavo allá, pojo, el de Dios. ¿Y de quién es ese ramo? De la doctora Mara del Río, que se lo trajo a mi hermanito contando cariño porque ella lo quiere mucho, rapido. Sí, ¿no? Lo quiere tanto, ¿no? ¿Tú me puedes tener aquí? Ay, 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 ay. ¡Eh, ay, ay! Voy a la postura, a tu yo y la dejo. Voy a la postura, a mi lesión. Tatiana, Tatiana, cálmate, que te vamos a vomitar. Tatiana. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Tatiana. Ay, Arturo, hay que recibirlo como un príncipe. Pero, ¿será el joven ese que viene el otro día, verdad? ¿Qué joven? El que vino aquí a cenar. El que se le parece a su papá. Arturo, yo ni siquiera recuerdo a mi papá. Claro, por supuesto, lo debe tener embotado en su mente por las amnesias provocadas por las drogas. Arturo. Bueno, tal vez no quiera recordarlo por cómo la dejaron abandonada a usted, ¿verdad? Igualito como usted ahora mantiene a su hija abandonada, Victoria, por estar buscando a ese perdido. No me vas a amargar el momento, Arturo. No lo vas a hacer. Permiso. Señora, ¿quiere algo especial para el almuerzo? Sí, Rosario, lo más especial que tengas. Y eso sí, pon un puesto más en la mesa para un nuevo comensal. ¿Alguna amiguita de Victoria? No, el hermano de Victoria. ¿Qué? ¿No es que Victoria era hija única? No, Arturo, yo voy, yo voy. Pero yo no voy de dónde salió esa mano. Madre, me trajiste a mi hijo. me trajiste a mi hijo. ¿Qué es lo que hago con tus flores? No, mira, no, es que no son para mí, Tatiana. No son para ti. No, yo la controlo, está un poco nerviosa, disculpe. ¿Verdad? Mira, Tati, las flores no son para él. Son para mi mamá. ¡Jálalo para allá! Yo sé que no son para él, yo sé que no son para él. Pero ese doctor no va a dar el río, no tiene por qué estarte trayendo flores, no tiene que traerle flores a mi suegra. Por favor, no seas bruta, ella es mi jefe. Además, yo no tengo que darte explicaciones a ti. Es verdad, Tati, es que mira, tú te pones bruta, Tati. No, no, lo que pasa es que yo, yo vengo aquí con toda la preocupación del mundo a visitar a mi suegra que yo no te montaba cacho con todas las mujeres con nosotros. ¿Es que yo no te montaba cacho? ¡Siempre! Señora, por favor, dice, yo no recalcino por tu culpa. Por mi culpa, por mi culpa no, por culpa del infiel de tu hermano. Es que yo te voy a matar de tu hermano. Señorita, señorita, por favor. Tati, quédate tranquila. Mira, vete tú, a ver, vete, vete, a ver. Bueno, mira, yo prefiero, de verdad, a mí me da vergüenza esto. Abel, Abel, ¿qué haces? ¡Te fiel! ¡Pero no, te fiel de ti! Mira, ¿tú qué viniste a hacer? A ver, ¿sienta a mi mamá o qué? comay, ¿tú? Comay, comayito, comayito, mire, comay, usted me va a tener que dar una perdonadita, Pero una perdonadita grandotota y que le salga de aquí, del arma, porque es que yo volví a meter la pata con la sin huesos. Ay, comadita, estoy llegando al infierno y me estoy quemando. Mire, comadita, yo le voy a decir una cosa, ¿sí? Pero es para que usted se vaya enterando y no la agarre de sorpresa. Yo dije que el muchachito ese que usted había rescatado de la hacienda de la tal señora Estefanía era Surtán y no Haber. ¿Usted me está oyendo, comadita? ¿Me está oyendo? Bueno, en estos momentos, su verdadero hijo debe estar tratando de convencer a esa señora que es hijo de ella. Dios mío, Caterlo, ¿tú? Ay, Dios mío, qué bello eres. Qué bello eres. Dios mío, qué bello eres. ¿Mamá? Sí, soy tu mamá. No, Virgencita, no, Virgencita, no me hagas esto, no puedes ver, no, mi hijo. No sé, ¿no fue el que estuvo allá en Pablo Grande? Eso me parece muy extraño. Surtán, esta señora es tu madre. ¿De verdad usted es mi mamá? Claro, claro que soy tu mamá. Abrázame, abrázame muy fuerte para saber que no estoy soñando. ¡Druvala, truvala, truvala, contesta! Seguramente que estás con el libro ese que tienes con el hijo de la doña. Y ahora no apareces cuando más te necesito. Jefe, un momentito, ¿cuándo se habla? Te voy a recoger, porque yo solo lo voy a robar todos mis motivos ¿Y ahora qué quiere, Santa Cruz? Jefe, yo le vine a pedir que por favor no actúe contra B ¿Por qué? Si todas las pruebas la acusan Pero es que esas pruebas no son feas, ¿a usted no le parece que aquí tiene que haber, no sé, un error o una trampa? Yo lamento mucho, señorita, eso lo decidirán las autoridades ¿Qué? Sí La suerte de Abel Batista se decidirá en los tribunales Pero ahora tengo que informarle todo al presidente del consorcio Divorciarme Divorciarme de Estefanía Dios Nunca pensé que una situación tan difícil como esta Se pudiera presentar en mi vida ¿Qué archivo es este? ¿Pero qué dice aquí? Traspaso a la cuenta nómina de Abel Batista De 100 millones Don Bernardo, con permiso Si el comisario Chaparro quiere verlo y parece que es urgente Bueno, dígale que pase Sí, don Bernardo Comisario, pase Le dije que no me siguiera, señorita, por favor, permiso Bueno, sí, pero a mí primero, sí Daniela, por favor, tú nos respetas Esa palabra no existe en su diccionario mental Por favor, me quieren hacer el favor de callar ¿Qué pasa aquí? Véalo usted mismo, don Bernardo No, pero, pero don Bernardo, usted no puede creer en ese papel Porque mire, eso apareció como arte de magia ¿Arte de magia? Sí, sí, porque yo no estaba esta mañana en mi escritorio y de repente apareció Por favor, por favor, mire, Abel es inocente, no llame a la policía Yo se lo rojo ¿A la policía? Ya va, pero ¿qué está pasando? Ya sabemos quién es el autor del defalco a la empresa, señora mía Don Bernardo Quien lo está robando es Abel Batista Epa Entonces ¿Cómo ha estado todo por aquí? Bueno, para nosotros bien, pero para ti ¿Para mí qué, Enrique? Ven acá, Abel Me parece que veas esto Ay, yo me entregaste el trabajo Mira, Abel, mira, mira Mira la información que apareció en todo el sistema Con los virus y las estupideces y los juegos Eso en todo el sistema Esto es gravísimo, Abel Esto es una información pública Mira, el depósito en tu cuenta de 100 millones de bolívares No, subcomisario, usted no puede acusar a Abel de esa manera No sin antes comprobar si eso... Un momento, señorita Santa Cruz Ah, sí, sí, eso de verdad, sí Me quiere escuchar Este documento revela exactamente lo mismo que aparece en la pantalla de mi computadora ¿Qué? ¿Quiere comprobarlo por usted misma? Pase a verlo Claro que sí, dijo Yo no puedo creer esto ¿Dónde se encuentra Méndez? ¿Ya tiene conocimiento de los hechos? Aún no, don Bernardo Si no aparece el comisario Pero como yo no estoy aquí, eh Usted mismo se tiene que responsabilizar Es imposible, don Bernardo Daniela, ven conmigo, Daniela, bienvenida En caso de que no aparezca el comisario Méndez Usted tiene que ordenar la detención de Abel Batista, ¿no? No, 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 por favor, no Daniela, por favor, Daniela ¡Espera, Santa Cruz! No, no, yo voy a esperar Daniela, Daniela Vamos, vamos Permiso, Bruno, ¿no? No, esto... ¿Qué más Ramón sí es esta, mi hermano? Bueno, esa es una buena pregunta Yo creo que tú eres el único que tiene la respuesta No, vale, si... Mira, esto... Esto... Mi hermano, esto me lo sembraron a mí Esto es para desviar la atención de la denuncia mía por el robo, vale Te lo puedo asegurar, si yo no... No, yo nunca en la vida había visto tanto dinero Mucho menos en mi cuentica No sé, pero en tremendo rollo te has metido, papá Oye, ¿cómo se lo vas a explicar todo, don Bernardo, vale? Bueno, ¿qué voy a explicar yo? Yo tengo una vez que explicarles Debes saber que tú eres una trampa Vale, tengo que ir Vete, mi amor, vete, vete Tienes que huir No, 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 no Así mismo Cuando el comisario aquí presente Me lanzó a esa de que yo era hijo suyo, ¿no? Yo casi que me quedo en el sitio Y me quedo en el mismísimo hospital yo mismo, señora No me digas, señora Dime, mamá Bueno, sí Usted lo dice Perdóname, Yarima Mamá Miri, ¿y tú nunca sospechaste nada? ¿Qué va? Si el señor cuando... El señor me aclaró la vista Y yo mordí rapidito Por eso es que me trataban tan mal en esa casa Porque yo era el propio recogido Ay, pobrecito Y usted, comisario Me imagino que tuvo mucho que hacer, ¿verdad? Siguiendo paso a paso esa investigación Bueno, si supiera que fue sumamente fácil Con los datos que me suministraron El señor Bernalbo y la señora Estefaniña Primero fui hasta la hacienda de los padres Después hablé con los vecinos Mis contactos en el Zulia Y una vez que dimos con la señora Yarima Encontré al joven ¿Y lo encontraron donde yo te había dicho? En el establo Solo me dijo que encontró a ese niño en la hacienda Después llegó Sultán y ya no pudimos hablar más Y después la pública y yo enferma Y está en el hospital Ay, pobrecita No, no, pero la guajira es dura Ya sale para delante de esa Con mis contactos en el Zulia Pude averiguar que la señora Yarima Anotó a su propio hijo y al suyo el mismo día Aquí tiene copia de las actas Ay, Dios mío, esto es increíble Bueno, lo curioso fue que esos niños fueron registrados Dos años después que usted perdió a su hijo Pero hasta que la señora Yarima No salga del coma en que se encuentra No podemos averiguar por qué lo hizo Bueno, Adrúbal Lo importante es que lo encontraste Y que, bueno, después de tantos años de espera Por fin te puedo abrazar, mi amor Nuestro hijo, Estefanía Nuestro hijo Mire, mi amor Vayan a ver a su madre Que aquí lo único que levanta un enfermo de la cama Es el amor, mi vida Madrina, usted quiere que nosotros vayamos a ver Si la gallina puso No, 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 no es eso Esto es de verdad, es verdad Mamá, vayan No, no, yo voy a estar también No, no, tú te quedas aquí, sí Porque aunque mi comá y mi hermana querida No sientan y padezcan No creo que quiera padecerte a ti, piazueluca ¿Qué? ¿Tú me vas a descargar a María del Valle? Claro que sí, claro que sí Porque todo lo que está pasando es por tu culpa No, 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 no Estás equivocada Por mi culpa no Culpa de Sultán Porque él fue el que habló Ah, sí, sí, sí Pero tú lo envenenaste Tú lo envenenaste Y por tu culpa Mira, Yarima está casi muriéndose Y Sultán en brazos de una mujer que no es su madre ¿Qué dijiste? Mira Este Si tú hablas Te voy a cortar la lengua así en pedacitos Así, así, pedacitos Y te voy a echar un hechizo Que no se te va a olvidar más nunca en la vida Porque te voy a dejar tiesta para toda la vida Oíste, con los ojos muy lujos y todo, ¿sabes? No, espira, no respira No, no digas nada No digas nada No, no digas nada ¿Viste cómo pasó la niña detrás del piso y todo? Está detrás de ella, corriendo Ay, hermanito, hermanito Felicitaciones Excelente trabajo No, no, no Déjame bajar para ver cómo se lleva a presa tu carmen No, no, no Suficiente con el infierno que le hiciste vivir a ver Siéntate Porque ahora del rescate me voy a encargar yo solita Y tú no te metes Mi licenciada doctora Mara del Río Perdóname que entre así ¿Qué pasó? Horrible Horrible En todas las computadoras Toda la empresa ya lo sabe El ingeniero Abel Batista Es un delincuente de cuello blanco Ay, por favor, tenés que vivir, por favor, vengan conmigo A ver, no es conveniente que te vayas así A ver, si te vas va a hacer peor, vale No, no, no le hagas caso, de verdad, tienes que huir conmigo ¿Pero por qué yo tengo que huir como si fuera un empón, Daniela? Porque tienes que esconderte, yo te pido que te escondas Hasta que demuestres tu inocencia Yo voy a desmostrar mi inocencia, pero tranquilamente No, a ver, es que no me entiendes, no me entiendes Yo soy culpable de todo lo que está pasando Yo te estaba investigando ¿Tú? Si yo realicé toda mi investigación Por eso te salgo Ingeniero Nomás imaginé que usted fuera capaz de algo como esto Abel Batista Queda usted detenido por robo y estafa al consorcio Arauca Mi zakคน Kisak Larsi Queda usted detenido por robo y estafa al consorcio Arauca Queda usted detenido por robo y estafa al consorcio Arauca CC por Antarctica Films Argentina